Bueno, acá estamos en la final del Polo Tour en Centauros con Martín Fernández de Uxbarna. Martín, contanos cómo estás pasando acá en Polo Tour. Muy bien, nuevamente estamos acá participando, bueno, acompañando a la familia del Polo que está muy involucrado con la marca Uxbarna por las superficies que manejan. Y bueno, una linda tarde y una linda final. ¿Qué significa para Uxbarna estar acá acompañando el Polo Tour? Realmente una final y un partido increíble. No, significa bastante. Uxbarna, bueno, como dije, está muy metido en las familias del Polo. Es una marca que tiene un montón de productos para... Bueno, inclusive este club está mantenido por equipo Uxbarna, así que ya pueden apreciar cómo están los terrenos. Así que no puedo decir mucho más que eso. Es tan increíble, realmente. Y contanos algo, un poco, qué productos trajiste, algo de la marca. Bueno, acá nosotros venimos de Cañuelas, estamos acá en Centauros, vamos a la estina. Todo este movimiento lo tenemos todos los días, así que hay una pequeña muestra de la variedad, tanto de baterías como, bueno, extractor giro cero, y allá motocultivadores, sopladores. Es una pequeña muestra de la familia Uxbarna, que es muy grande, tiene máquinas de construcción. Bueno, hay mucho para traer, pero bueno, acotamos a lo más importante. Bueno, espectacular. ¿Y cómo la están pasando hoy acá? No, muy bien, muy bien. Estamos disfrutando, un poco en familia también, andan por ahí mis hijos y, bueno, y los chicos también. Así que no venimos a trabajar, sino que venimos también a disfrutar del evento que amerita para todos. Y, bueno, el after polo también es algo que se pone muy lindo. Bueno, muchísimas gracias y que sigan disfrutando. Bueno, gracias a ustedes.